Disfrutas una vez más de la mega descarga navideña De la hermandad de DJs Volumen 5, DJ Smart El patrón en la mezcla Dele a ella que me lo ponga patrón Aquí la vamos a montar Pónteme de espalda Aquí la vamos a montar Dile a ella que me lo ponga patrón Dile a ella que me lo ponga patrón Dile a ella que me lo ponga patrón D.J. Alexis produciendo Reggaeton Latino y más el álbum Debo de vaya el culo ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzamos el perreo Comenzamos el perreo Comenzamos el perreo Comenzamos el perreo Disfrutas una vez más De la mega descarga navideña De la hermandad de DJ 1 y 5 En la mezcla escuchas a DJ Smart el patrón Que no, que no, que no, que no, que no pare Que no, que no, que no, que no, que no pare Que no, 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 que Menece, 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 menece. Ahi, 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 ahi y la vamos a montar, ahi, ahi. Mera DJ. Todo el mundo es la discoteca. Tra, 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 tra Tra, tra, vamos a montarla, tra, tra, vamos a montarla. Dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 tra. A mí lo que me gusta es cómo ella se va. Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare. NSM, NSM, NSM. Que no, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare. NSM, NSM. Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare. Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare Bailoteo Que no, que no, que no, que no pare ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!